Bienvenido a tu bitácora de trabajo. Este grupo de WhatsApp puede ser utilizado como bitácora de trabajo y debes seguir las indicaciones de tu administrador, quien te solicitará información para justificar tus pagos o participación dentro del equipo de trabajo. Pongámonos de acuerdo con las siguientes expresiones. Respeto definición práctica. Darle el lugar que le corresponde a cada persona. Si te toca obedecer no tomarte las cosas personales. No olvides que estás trabajando y debes tener consideración así a tus compañeros de equipo. Necesario definición práctica. Imprescindible, indispensable o vital. Es algo que si llega a faltar se generan consecuencias negativas. Ética definición práctica. Comportamiento correcto. Comportarme apropiadamente. Ser oportuno y tener sentido común. Pensar en cómo afectó a mis compañeros al hacer las cosas o no hacerlas. Profesionalismo definición práctica. Disciplina que consiste en aplicar la ética al hacer lo que se tiene que hacer para cumplir los objetivos dentro de tu actividad laboral. Disciplina definición práctica. Constancia. Repetición. Dedicar tiempo y esfuerzo a una actividad. Utilicemos estas definiciones como base para trabajar adecuadamente. Es necesario mantener el respeto en grupo y no mandar información innecesaria. Todo lo que te solicite, tu administradores, será por mensaje de texto en este grupo de WhatsApp. Eres el único responsable de asegurarte que tu información se envíe y se entregue. También configurar tu WhatsApp para que no se llene con información que no te interesa. En general es tu responsabilidad saber utilizar tu celular y la aplicación WhatsApp. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.